La solidaridad, la reciprocidad, la empatía, el AINI que está en cada uno de los pobladores, aquí pueden verlo tomando en consideración apoyar a los que se encuentran acá en la altura del frente de la Plaza San Martín. Muchos son de provincias, otros son locales y bueno, esto es de manera desinteresada. Esto es con recursos propios, ¿no es cierto? Ustedes hacen el esfuerzo para ayudar. Buenas noches. Son donaciones que nos hacen. Nada de narcotráfico, nada de minería ilegal, como dicen los medios gremeleros. Es el apoyo de todo. Qué bueno que lo aclares. Sí, el apoyo de toda la gente que está consciente de que estamos con un solo objetivo, sacar a esa asesina genocida, carnicera, que se largue. Todos sabemos que nuestro presidente Castillo está secuestrado. ¿Está secuestrado por quién? Por el Tribunal Constitucional y el de la Fiscalía. Todos estamos conscientes de eso. Y todos hacen el esfuerzo, digamos, ponen también su mano de obra, por decirlo de alguna manera, para servirles un plato de sopa caliente. En este caso es sopa caliente, ¿verdad? Por ejemplo, ella es la que se encarga. Ella es la que se encarga. Hola, ¿qué tal? Un gusto conocerte. Veo que estás haciendo este esfuerzo humano que refleja esa solidaridad, esa reciprocidad, ese sentido de apoyo que se caracteriza, ¿no? Y el olor es delicioso. Es una sopa caliente a estas horas de la noche después de, por decirlo de algún modo metafórico, la batalla pacífica, ¿no? Mira, hermano, nosotros aquí con la hermana Mari, con los hermanos aquí presentes, preparamos los alimentos para los hermanos que todos los días salen en la lucha. Creo que la lucha es justa, ¿no? Y prácticamente nuestros hermanos de provincia que han llegado, por cómo se llama, de Puno, de Huancabelica, de Arequipa, Cusco, de toda la zona sur, de toda la zona sur, han venido por una lucha justa. Claro. Porque prácticamente estamos en un congreso delincuencial prácticamente. Prácticamente todo esto es bueno que haya sucedido, ¿por qué razón? Para ver cómo está la situación en todas las instituciones del Estado peruano. Prácticamente todo está corrupto, todo es una mafia, prácticamente es una cúpula mafiosa, porque no solamente es el Poder Ejecutivo, Legislativo, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. El Representativo. Prácticamente las fuerzas policiales, todo está corrupto, porque todo reprime al pueblo. Claro. Entonces, creo que era... Como dicen muchos con nacionales, no se obedecen ni artículos, ni leyes, ni procedimientos, sino órdenes de sujetos. El sujeto da la orden, van y matan. El sujeto da la orden, van y balean. El sujeto da la orden, van y reprimen. Pero no se llevan los procedimientos que garantizarían, pues, es más, ahorita nadie tiene garantías, porque, mediante esta situación, simplemente han impuesto una dictadura solapada de la... Ya, lo que usted dice es cierto. En justo, cuando yo estaba en una manifestación, yo le dije a un policía, le dije, ¿Por qué reprimas al pueblo? Si el pueblo no viene aquí con armas. El pueblo solamente tiene su voz. Reclama su justo derecho. Parece que ustedes no conocen la Constitución. ¿Qué dice el artículo 2, inciso 12? Todos tenemos derecho a la protesta. ¿No? Y ustedes no... Las fuerzas policiales no... No le respetan, prácticamente. Claro. Y no debemos a un gobierno usurpador. No nos debemos. Claro, te entiendo. Eso es lo que más ha llamado la, digamos, la reacción del pueblo, ¿no? De ver que prácticamente se obedecen órdenes de sujetos, de individuos. Por ejemplo, uno da la orden, pero no se guían de los procedimientos. Entonces, no hay garantías. No hay... La población no se siente dentro de un estado de derecho. Inclusive, no hay procedimientos que respeten el debido proceso. Entonces, nada se está haciendo de una manera que verdaderamente sería legal o que garantice algo. Qué pena, ¿no? ¿Tú cuál sería tu esperanza? ¿Qué quisieras que se dé? ¿Qué esperanza? La esperanza es el único. El pueblo. El pueblo salvará al pueblo. Porque, como vuelvo a decir, ¿a dónde puedes acudir si vemos que no existe la justicia? Ahora, supuestamente que... Claro, si el pueblo... Donde tendrías que buscar... Qué bien que haya dicho eso, ¿no? Donde tendríamos que buscar siquiera, ¿no? El reclamo y que te dan la razón. Una prácticamente un resguardo a tu integridad. Más bien te atacan ellos. La fuerza policial supuestamente está para salvaguardar, velar tu tranquilidad, tu bienestar, ¿no? De que seas asaltado, de que prácticamente no cometan ningún delito contra tu persona. Ya no puedes porque la policía va contra tu persona. Ellos son los delincuentes. Siembran, siembran, incriminan. Claro, ellos más bien estamos... Prácticamente todo está podrido. Todo. Claro. Porque donde aplastas, sale puso. Como decía, pues, este... El gran anarquista peruano histórico, ¿no? González Prada. Y aparte de esto, claro, ¿no? Te entiendo claramente. Porque dices, el pueblo tiene que hacerlo. Como decía, este... Ricardo Flores Magón, ¿no? El famoso mexicano. El suelo del pueblo salvará al pueblo. Porque, claro, si la gente ve que no hay justicia y ve que cuando va y requiere de una institución y hace algún reclamo o alguna autoridad no procede bien y van y se quejan a la otra, pero ninguna hace nada, sino todo lo contrario. Se apañan, se coluden, son cómplices. Entonces, el pueblo tiene que encontrar la forma de, mediante alguna protesta, por supuesto pacífica, pero con mucha firmeza y energía, pues, ver la forma de revertir eso. Eso no puede continuar, ¿no? O le dejamos a la corrupción y a que sea un desastre. No se puede dejar. Mira, esto creo que ya se viene, ya hace muchas décadas atrás. El gobierno, todas las instituciones... ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Lo que piensan es que están tratando con un pueblo ignorante, tonto. No, hoy en día el pueblo tiene conciencia. ¿Qué opinas de que sean 30 años bajo la constitución de un dictador? Esa constitución está podrida. Está hecho bajo... Prácticamente está bañada de sangre inocente. Pero a esa tienes que recurrir, porque la que las instituciones utilizan es esa, porque la población en ningún momento, pues, no se ve algo masivo que diga vamos a restituir la constitución del 79, que fue la que lograron después del levantamiento de toda la nación en el año 75 contra la sanguinaria dictadura militar de Bermúdez. Se levantó el pueblo, hicieron una asamblea constituyente, vencieron y pusieron la constitución del 79. Pero, lamentablemente, nadie parece que se han olvidado de esa constitución que además está vigente, porque el artículo 307 dice que no pierde vigencia. ¿Qué opinas tú de que estemos bajo la constitución de un dictador hasta este día después de 30 años? Esta constitución, como vuelvo a repetir, es una constitución que está bañada de sangre, y sangre inocente, y está hecha bajo la dictadura de un genocida, y es un dictador. Pero increíble, es la que se valen, o sea, si tú reclamas algo, tiene que ser en base a esa constitución, porque esa es la que las autoridades y las instituciones le han dicho que esa es la que tiene que ser, a pesar que fue impuesta por un golpe, es algo incoherente. Pero si sus mismos seguidores, prácticamente congresistas, delincuentes, hoy en día que era en los 90, era cambio 90, hoy en día es fuerza popular, prácticamente es lo mismo. Ellos defienden esa constitución, en la cual no la respetan, porque ellos mismos están cambiando, haciendo su miniconstitución. Claro, es que es una constitución que según los estudiosos, los analistas dicen que permite todo para los que quieren, y también pueden aplicarla en contra de los que quieran. Esa constitución está hecha para que saquen brutalmente este país. ¿Estarías de acuerdo que se vuelva la del 79? Este año se ven, están venciendo los contratos ley. Y acaso ese congreso, ese congreso delincuencial, quiere hacer proyectos de ley para que esas empresas transnacionales sigan saqueando brutalmente este país. ¿Qué beneficio ha traído el país? Todos esos recursos, ninguno. Claro, te felicito. No hay desarrollo ni crecimiento económico. No hay un buen sistema educativo. Solo quiere ser una oligarquía. No hay un buen sistema de salud. Lo hemos visto en tiempos COVID. No hay educación, es incompetente. Entonces, ni siquiera se puede crear un ministerio en ciencia y tecnología para que este país pueda crear empresas. Bueno, fue una de las promesas, pero no se cumplió, ¿no? Te agradezco mucho por tu participación y también felicitaciones por el esfuerzo porque lo estás demostrando con tu equipo que los has mencionado, que están ayudando a la población con algo pragmático. Lo que acá pedimos a la población es que se eduquen. Creo que tenemos un celular inteligente, creo que de tecnología, para poder informarse, no solamente para ver cosas que idiotizan, sino que también para poder educarse y también llenarse de conocimiento y saber la realidad. Y lo que pedimos también, mira, nosotros aquí con un granito de arena hacemos esta olla común y quisiéramos que si los hermanos compatriotas puedan hacer donaciones de vida. Claro, se acercan acá y pueden contactarte. Pueden donar víveres. ¿Cómo te llamas? Para poder seguir cocinando. No falte ni un plato de comida para los hermanos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sandra. Muy bien. Acá ya saben que pueden encontrar a Sandra. Y a la señora Mari que se encarga de la cocina. De la cocina. Ustedes van a corroborar, vean. Ustedes van a conversar con ellos y como ven, ellos están cumpliendo en hacer esta distribución de alimentos. Y todo siempre, como tiene que ser, de manera pacífica. Cuando se tiene la razón, se puede obrar pacíficamente. Muchas gracias. Yo sé que con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso y el pueblo vamos a llegar a alcanzar la justicia. Muy bien, gracias. Te agradezco. ¿Qué tal están pasando, jóvenes? ¿Por qué apoyan estas marchas? ¿Qué los hace estar aquí hasta estas horas de la noche? ¿Por qué lo hacen? Justamente porque, lamentablemente, sabemos que el capitalismo, el liberalismo, permite mucha prosperidad. Es una máquina de hacer dinero. Sin embargo, nos roba nuestra libertad. Nos roba nuestra independencia. Entonces, lo que queremos hacer es que justamente a través de estas manifestaciones podamos en realidad arrebatarles este poder a esta casta política porque ellos cada día se enriquecen más mientras los ciudadanos de a pie cada vez tenemos que trabajar más para ganar menos. Qué bueno que has tocado ese tema de lo que es la doctrina, la ideología política porque, por ejemplo, hay países como Finlandia, Dinamarca, Noruega que son países que, claro, son de libre mercado, pero realmente hay libre mercado. En cambio, acá en el Perú se dice que está bajo un libre mercado pero hay monopolios. Y al haber monopolios, ya no hay libre mercado porque el dueño de una farmacia es el dueño de la otra, de la otra, de la otra, de la otra. Entonces, pueden poner el precio que quieran. Y, como se dice, el liberalismo no deja de ser históricamente grandioso porque fue el que destronó a los reyes. Los liberales eran los de la izquierda porque en la derecha estaban los conservadores, los que estaban a favor del clero y el orden establecido del rey. Y la izquierda eran precisamente los liberales, los comerciantes. Y, lamentablemente, en el Perú no se ve eso. No se ve que haya un verdadero liberalismo sino monopolios y una élite que le prohíbe a los demás progresar pero ellos son los únicos que se permiten el progreso pero a todos los demás no. ¿Cómo explicas tú eso? Que, por ejemplo, en los países nórdicos que han logrado un equilibrio entre algunas políticas con bastante sentido social y a la vez de carácter liberal hayan logrado niveles de educación tan elevados, no tan competitivos. ¿Qué opinas tú de esa realidad? Seguramente porque ellos lograron el equilibrio que aquí no lo tenemos. Esto, lo que se ha tratado aquí es solamente de inclinarse al beneficio de solamente unos cuantos. Una oligarquía, una élite, ¿no? Una oligarquía. Algunos dicen que son como los virreyes de España pero nuevos virreyes, nuevos virreyes. Son unas diez familias nada más que se han apoderado de todo esto y es más, entonces, toda esta coyuntura, toda esta crisis que quizás para muchos... No se vive el liberalismo realmente en el Perú de ninguna manera. De ninguna manera, no de ninguna manera. Ahorita, por ejemplo, nadie tiene garantías. ¿Qué sentido liberal puede haber? Aquí tú te vas a denunciar y ¿a dónde te vas a ir a denunciar? Al mismo que te ataca. ¿Qué justicia se va a hacer? O sea, el que te rompió la puerta, se metió a tu casa, se llevó detenidos a todos, después vas ahí, le reclamas a él mismo. Y le reclamas a los que te robaron, le reclamas a los que te pegaron. incoherente, ¿no? Incluso, además, ahora se han sumado las fuerzas internacionales que tampoco podemos acudir a ellas, ¿no? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están esos organismos internacionales? Eso demuestra algo, ¿no? Que justamente cubren o están ahí para proteger los derechos humanos. ¿Dónde están ellos? Y justamente porque ellos también ahora están inquistados aquí con sus beneficios que hasta ahora han estado recibiendo y que siguen y que quieren seguir apoderándose de ello, ¿no? Entonces, esto lo que se está viviendo ahora, que para muchos tal vez digan, no, es una maldita crisis, ¿por qué no se van a trabajar? ¿Qué hacen ahí? Estamos viviendo tiempos de tragedia, pero yo diría de que es de bendición. Y seguramente personas que por ahí nos están viendo y pueden decir, oye, pero ¿cómo puedes decir que lo que estamos viviendo sea una bendición? Bueno, no es ni tragedia ni bendición. Será el significado que cada uno de nosotros le querramos dar a esta situación. Yo le quiero dar el significado de una bendición. No hay separación de poderes, eso nos hemos dado cuenta. Por lo menos la bendición sería que hemos descubierto que no hay separación de poderes, en realidad no hay una democracia, ¿no? Porque la separación de poderes garantizaría que si comete un crimen, por decirte, una institución como la policía, tú puedes recurrir a otra que fiscalice a esa policía, pero hemos notado que... No hay fiscalización. No hay separación de poderes. No, totalmente, pues no, entonces, como ya lo mencionabas antes, es como voy a ir a demandar al que me robó. Entonces, aquí ellos también son toda una familia de la corrupción, ¿no? Pero hay un problema, están... ¿Cómo se hace con una institución donde todos reciben bonos por obedecer? Prácticamente es un ejército particular de la oligarquía porque tienen los sueldos garantizados, las mejores gollorías, hasta impunidad en algunos casos que podrían manejarlo por la falta de separación de poderes. Y en este caso, como se ha visto en muchos videos, pueden sembrar, incriminar. De ahí la importancia que decían los analistas políticos de que el pueblo no debería tirar piedras, no debería de actuar violentamente porque se pierde el contraste donde se muestra al bárbaro, al delincuente que sería el que incrimina, el que siembra, porque si ya el pueblo empieza a hacer lo mismo de tirar piedras, entonces ya no hay diferencia. Ambos son vándalos, ¿no? No sé qué piensas tú de eso. Sin embargo, ya se está demostrando claramente y cada vez es más contundente de que son la misma policía quienes están originando esto, ¿no? Son ellos. Claro, hay videos que demuestran que detrás de sus filas tienen gente que empieza a tirar piedras o traen fierros, cosas así como se ha visto. Claro, es público y notorio porque corre en las redes sociales, está en el TikTok, no estamos haciendo comentarios de algo que no sea ya públicamente conocido, ¿no? Entonces, estamos frente a una grandiosa oportunidad de que cada uno de nosotros seamos parte de hacer política. Quizás nos tengamos que embarrar en ella porque, claro, te van a criticar, te van a injuriar, te van a echar de tantas cosas, pero eso es el precio que uno tiene que pagar, pero tenemos que arrebatarle este poder a esta casta política y devolverle a la gente su poder y su libertad. Para finalizar, permíteme hacerte una pregunta para concluir esta parte. Últimamente, en estas últimas semanas, ha salido a reducir bastante el éxito que tuvo Gandhi en la India cuando vence al Imperio Británico sin armas y sin... A pesar de la superioridad militar, estratégica, geopolítica que tenía Inglaterra en su mejor momento, por decirlo, ¿no? Pero se empezó a decir que mucha gente decía ¡Abajo los monopolios! ¡Abajo la oligarquía! Pero después agarraban y destapaban una botella gaseosa del imperialismo o tomaban una cerveza del monopolio. Entonces, eso era bastante incongruente a diferente del pueblo hindú que no le compró absolutamente nada a los grupos de poder hasta hacerlos quebrar y vencerlos. Acá en el Perú, muchas veces, el pueblo dice ¡Abajo el monopolio! ¿No? Pero en su pollada, en vez de coger la chichejora le compran y están con su lata de chela o están fumando un cigarro y hablando de revolución cuando le dan al imperialismo el cigarro, la empresa de cigarros es la más representativa del imperialismo. Las gaseosas, prácticamente las esencias las traen del extranjero, hasta el agua se la regalan y todo el dinero de las ganancias se va al extranjero. Entonces decían ¿Cómo es posible que los veintitantos millones de peruanos, treinta y tres en totalidad, estén enriqueciendo a los grupos de poder comprándoles harinas, fideos? ¿Por qué no se identifican estos productos para de una vez volver al camote, a la yuca, al plátano vellaco, a los frejoles, a la carne, a los huevos y dejar a las verduras, a las frutas, nuestras bebidas, quinoa, kiwicha, maca, tarwi y salir de una vez porque si no ellos van a darse cuenta de que prácticamente de qué sirve que se diga tanto si al final los enriqueces. Justo este tema de Gandhi ha salido bastante a resulucir la integridad. ¿Qué piensas de eso? Porque en Puno, en Arequipa han dejado de consumir fideos, gaseosas, masivamente. Y es un aplauso para ellos realmente porque nos están dando claras lecciones en todo aspecto. Entonces, mire, que... No, pero no salgamos de ese tema, te lo pido. ¿Crees que el pueblo peruano tenga esa entereza, pueda resintonizar con su identidad? Somos herederos de la primera civilización de América, ¿no? 5500 años de antigüedad, caral, ¿no? ¿Tú crees que el pueblo tenga la capacidad para hacer un paro nacional al consumo transnacional desleal de los grupos de poder? ¿Crees? Nuestros hermanos compatriotas del sur lo vienen demostrando claramente con demasiado énfasis. Ya nos queda a nosotros... Me refiero a un paro de consumo, ¿eh? De hecho que sí, porque... Acá no he visto ni una gaseosa, ahorita he visto, antes traían gaseosas acá, nada de gaseosas. ¿Tú crees que el pueblo pueda? Todo parte de una firme convicción y determinación. Esta es una lucha de que definitivamente la recompensa ya está, ya está dada ya. La recompensa está garantizada. ¿Ustedes serían capaces de dejar de consumir esa gaseosa? Claro, yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos. Yo me voy a comprar a las provincias y no me meto a todos a comprar, yo me voy a comprar al mercado. Al mercado 22, al fondo, te traen esos paisanos, te traen la papa verdadera. ¿Tu dinero va a ir al bolsillo de ellos? Mi dinero va a ellos. ¿Y el de ellos va al tuyo también? Porque de alguna manera al pagarle al transportista se hace mercado interno. Y aparte que me gusta comer producto peruano, no me gusta comer una papa estragénica. Estragénica, claro. Una fruta estragénica. ¿Qué opinas de las cadenas de estas cadenas Villachiquen, Pardos Chiquen, Mediterráneo Chiquen, son papas traídas de Bélgica? ¿Qué opinas de eso? Estoy mal. Con preservantes. Eso es lo que me comió entonces ahorita. Sí, pues. Preservantes.